San Vicente debería ser declarada por la legislatura como la capital provincial de la usurpación. Desde hace años los vecinos de San Vicente vienen padeciendo la psicosis, hasta incluso creer que no pueden salir de sus casas por temor a que cuando regresen, no de las vacaciones, sino de sus trabajos, sus propiedades hayan sido usurpadas. Hay una enorme cantidad de denuncias que datan de años algunas, meses otros, que tienen ramificaciones de grandes bandas, de bandas medianas y de bandas al chiquitaje, que incluye una mafia con vínculos con el poder local. La principal cabeza de esa mafia, Ariel Heine, fue famoso hace apenas unos meses por haberse profugado de una comisaría de San Miguel del Monte limando los barrotes. Les contamos a partir de este informe la reforma agraria al estilo San Vicente. Esta casa la compró mi padre en el 88. A un tal Rabino. Él venía acá cada seis, siete meses después, tuvo problemas cardíacos y no venía tan a menudo. Él nunca vivió acá, digamos. Venía mi familia extendida a pasar vacaciones, tenía una hermana que también venía acá. Ella venía más, casi todos los veranos estaba acá y los fines de semana. ¿Y vos heredaste la casa? Correcto. ¿Te encontraste cuando quisiste hacer uso de tu herencia? ¿Con qué situación? Yo vine en el 94 por negocios. En ese entonces mi padre tenía un casero acá, un cuidador. Vi la casa por la primera vez. Él falleció en el 94 y inmediatamente yo viajé por negocios y también vine a visitar la casa y no estaba como estaba ahora. Estaba mucho mejor, estaba en su estado original. Después me volví a Estados Unidos y en ese interín, después del 94, también mi madre viajó. Fue mi madre que primeramente en un viaje que hizo vino acá a la tranquera y Arturo Esteve la sacó con una escopeta a los tiros. Ya parece entonces la casa estaba usurpada. Estaba usurpada, pero yo tengo entendido de que habló con esta gente y se fueron. Luego, aparentemente en algún momento, volvieron a tomar el predio. La denuncia de Fabián Papa no solo es una de las primeras que corre el velo sobre el accionar de la mafia de las usurpaciones, sino que además su casa, Villa Raquel, fue mudo testigo de la intimidad de la banda que por entonces comandaba Arturo Esteve. Con la muerte de Esteve ascendió Jeine, quien se puso al frente de la organización junto a la expareja de Esteve, Valeria Hernández, exfuncionaria municipal y hoy otra de las detenidas por esta causa.